Si partimos hoy de aquí, sé que vamos a encontrar una vida diferente, más allá, distinta. Tanto mundo para ver, tantas cosas para hacer, que esperamos para irnos de una vez. Bien lejos, desde el puerto zarpará nuestro nuevo porvenir en un barco que se hará hacia la mar llevándonos sin destino y sin saber la suerte que hemos de correr para que nuestra aventura sea realmente de verdad. Cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar. Pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, sé que vamos a llegar. Tanto mundo para ver, tantas cosas para hacer, con tu ayuda sé que yo podré seguir luchando. Desde el puerto zarpará nuestro nuevo porvenir en un barco que se hará hacia la mar llevándonos sin destino y sin saber. La suerte que hemos de correr, para que nuestra aventura sea realmente de verdad. Cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar. Pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, no abandones esta lucha, no abandones esta lucha, sé que vamos a llegar. La 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 la... La 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 la... La-la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la